1, 2, 3, 4 Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimón que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trate ¡Hey! Y a ver cómo lo baila Alexis Cómo lo baila sola, 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 sola Eso se llama Delirio Challenge A la cuenta de cuatro A la cuenta de cuatro Te vas a soltar Y vas a enseñar cómo se baila esto Se llama Delirio Challenge A la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a lo bailes y se compra una botella Ya no va a lo bailes y se compra una botella Se reina la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Ramo, ramo, chona! Nadie te puede igualar ¡Ramo, ramo, chona! Nadie te puede igualar La chona se mueve ¿Dónde está tu papá? No es mejor que la chona Para la quebradita Si la chona se mueve A rimón que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su toque ¡Eh! Alexis, tráeme a tu papá y a tu papá Alexis ¿Dónde está tu papá y a tu papá? Tráemelo por favor Tráemelo por favor Al centro de la pista Al centro de la pista Véngase Hoy este día es por ustedes Por ustedes Estamos celebrando este día ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá y el mamá? Al centro de la pista Con Alexis Véngase pa' acá compadre Véngase, véngase Véngase ¿Dónde está tu mamá? Al centro La mamá y el papá Al centro de la pista Al centro de la pista Al centro de la pista ¿Dónde está tu mamá Alexis? Vamos a ver esto que dice Más o menos así A la cuenta de cuatro Vamos a bailar eso que se llama Delirio Challenge A la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro Contar el estón Y nadamos en persona Todos la golos en con el apodo de Chona Todos la golos en con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Quiero a los bailes Y se compra una botella Quiero a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona le golego Busca bailador Y la chona le golego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Ramos, ramos, chona Nadie se puede igualar Ramos, ramos, chona Nadie se puede igualar Y la chona se puede igualar Y la chona se puede igualar Y la gente la grita Son mejores chonas Para la quebradita Y la chona se mueve A ritmo que le toque Ella va a hacer todo Nuevamente su trope Y eso, compadre Y eso, compadre Y eso, dirá, dirá, dirá Como él, papá, dirá Ay, dirá, dirá, compadre Sáltele, sáltele, sáltele Eh, 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 eh Al centro, compadre Al centro, vénsele al centro Pásenle al centro, pásenle al centro Solito, solito, solito Eh, 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 eh Órale ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Al Mío Channel ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Todo el mundo, todo el mundo gritando Eh, 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 eh A la cuarta de cuatro Seguimos para hacer una canción Un, dos, tres, cuatro Contaré la historia de una de muchas personas Todos los golosan con el apodo de Chona Todos los golosan con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Quiero verlo a bailar si se compra una botella Quiero verlo a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente grita Lo mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, a ritmo que le toque Y le vale de todo, no cambien su trate Y la Chona, la Chona, nadie te puede igualar Y la Chona, nadie te puede igualar Alexis, Alexis Y la Chona, nadie te puede igualar